Bueno, mientras en esa zona del hemisferio norte están preocupados por el frío, acá nosotros nos adelantamos a la preocupación de lo que puede provocar el intenso calor. Fíjese que con una capacidad 10 veces mayor que las aeronaves convencionales, los superhelicópteros prometen convertirse en el arma más efectiva contra los incendios forestales. Conocimos el trabajo de Annie, el helicóptero más grande del mundo en su tipo, que ya está en nuestro país. Desde el aire los pilotos fijan su objetivo y en segundos el superhelicóptero Annie descarga 10.000 litros de agua. Lo hace con una precisión quirúrgica. Es el impresionante despliegue de esta aeronave, la más grande del mundo en su tipo. Llegó desde Estados Unidos, traída por Arauco para combatir los incendios forestales en la zona centro-sur del país. Focos muy agresivos que el verano pasado arrasaron más de 580.000 hectáreas, destruyendo poblaciones completas, provocando muertes y obligando a la evacuación de miles de personas. Este tipo de recursos es muy importante porque va a tener un foco puesto en la prevención y en la protección de las zonas habitadas y los centros industriales y va a ir complementando el trabajo que hagan otros aviones, otros helicópteros. En los incendios de enero y febrero pasado, el gemelo de Annie, el Elvis, destacó como uno de los medios más efectivos en el combate del fuego. Tenemos la capacidad de transportar 10.000 litros. La velocidad a la que podemos reabastecernos es de 40 segundos y tú puedes ver que esto es muy rápido porque podemos volver rápidamente al río. Y es precisamente la posibilidad de desplegarse en puntos críticos lo que convierten a estas aeronaves diseñadas para la guerra en una herramienta excepcional, cuya misión actual es salvar hogares y vidas. Con una capacidad de carga de 10.000 litros, este es uno de los superhelicópteros más efectivos en el combate en contra de los incendios forestales. Se suma al superpesado Chinook, que con sus 30 metros tiene una capacidad similar de lanzamiento, 10 veces superior a los helicópteros convencionales. En el verano 2017-2018, CONAF y las empresas privadas desplegarán 92 aeronaves entre aviones y helicópteros. Solo desde el aire se puede dimensionar la magnitud de los daños que provocaron los incendios, bosques completos carbonizados. Por 22 años, Juan Manuel Bravo fue piloto de helicópteros de guerra en España. Lleva 5 combatiendo incendios en Chile. Para él el peligro en estas misiones es incluso más alto, pero su objetivo es claro. El árbol tiene su importancia más o menos económica, pero lo importante es sobre todo cuando llega una población o ver que hay alguna casa en peligro. Y al final es el riesgo de la gente que puede morir quemada. Es la importancia que estos pilotos dan a su trabajo. Junto a los brigadistas en tierra, son la barrera más sólida contra el avance de los incendios forestales. Parte de una inversión de más de 150 millones de dólares destinadas a prevenir y combatir estos desastres. Gracias por ver el video.